En algún lugar habitaba un pequeño sueño, pero nadie supo jamás lo que él había soñado. Era muy pequeño, por lo que pensó. No quiero terminar desapareciendo de esta forma. ¿Qué puedo hacer para que la gente me note? Entonces el sueño pensó y pensó, hasta el fin encontrar la solución. Si hago que las personas estén dentro de mí, ellos construirán un mundo para mí. La primera elicia estaba llena de valor. Con espada en manos se adentra en aquel país. Incontables fueron las pérdidas que causó. Dejando adentro solo un camino carmesí. Esa alicia en el bosque se perdió. Y en castigo sus pecados cerraron ese quieto. Árboles cubrieron toda forma de escapar. Nadie sabe si vivió o murió, ¿dónde estará? La segunda alicia tenía una hermosa voz. Llenó con su dulce canto el extraño país. El bello sonido aquella alicia enloqueció. Tanta música arruinó a la pobre infeliz. Esa alicia quiso una rosa cortar. Más su fiel amante al verla no se pudo controlar. Florecieron en su pecho rosas carmesí. Que tragedia amarga estar destinada a morir. La tercera alicia una pequeña niña fue. De hermosa figura perdida en aquel país. Todos la adoraban por su bello parecer. Y en su mundo de ilusiones decidió vivir. Esa alicia la reina se volvió. Y su tierna se tebe. Esa alicia se llenó. Un cadáver pudreza tomarse a observar. Como su reina fue comenzada a sozorrar. Más allá del desquietro reina hay. Bajo los brazos a la regla del reina. Al reina que llegó una imitación. Un maite de corazón. Un maite de corazón. Pero sus sueños dan por terminar. Aquel extraño país hoy en sus fiestas va.